Por ahora hablamos del Deportivo Independiente de Medellín, que enfrentará esta noche al Deportivo Pasto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Águila. Algunos referentes no están con el Poderoso de la Montaña, algunos por lesión, otros por decisión técnica, pero los reemplazantes, unos juveniles, esperan aprovechar la oportunidad. Ante las ausencias de varios de los titulares del Medellín, el equipo llevó a Pasto a varios juveniles. Jaime Giraldo tiene 19 años, juega de defensa central por izquierda, jugó en la Selección Bogotá y ya estuvo de suplente ante Racing. Estar aquí en el Medellín en un club tan grande es una oportunidad muy grande, que le agradezco a Dios por todas estas bendiciones y bueno, seguir entrenándome y si se da la oportunidad aprovecharla al máximo. Otro de los nuevos es Gerson Valencia, tiene 18 años y juega de volante por los costados. Desde los 12 años está en la Tolda Roja. Darle las gracias a Dios porque todas las bendiciones vienen de parte de él y pues aprovechar la oportunidad que el provee nos está dando. Daniel Restrepo es un volante que pasó por Envigado y jugó en la B con Leones. Es un volante mixto que también espera debutar ante Pasto. Hay que aprovechar esta oportunidad con los minutos que me den o si es de titular esperar romperla. Medellín gana la Serie 1 por 0. Un empate lo pone en cuartos de final ante el rival que está por definir de la llave equidad y Santa Fe.